Oración a San Alejo para alejar enemigos, magias, envidias, malas lenguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de vida, bondadoso San Alejo, a quien veneran los fieles con gran devoción. Por tu especial facultad para alejar todo lo malo que rodea a los siervos del Señor, te suplico, me protejas y defiendas, y me des la fortaleza y el valor en este momento. Así como tú encontraste favor ante María, hoy preciso de tu ayuda, no me dejes abandonado. Con toda humildad te pido, me otorgues tu eficaz protección, y me concedas tu poderosa ayuda para alejar de mí. San Alejo, no me desampares en ninguna ocasión. Te pido, veles por mi persona, y alejes de mí a todos aquellos enemigos que procedan de mala fe contra mí. Líbrame y alejame de los actos dañinos del maligno, de los hombres resentidos, traidores y malvados. Aléjame de todo aquel que quiera verme rendido y hundido. Líbrame también de peligros, accidentes, enfermedades, de animales feroces, de artimañas. Líbrame de magias, brujerías y hechicerías, así como cualquier adicción o mal que quieran causar. San Alejo, pido tu auxilio para que me libres de toda malicia y mal, y en cambio me acerques a personas bondadosas, honestas, sinceras, que promuevan en mi vida paz, armonía y bienestar. Palabras de vida Con el signo de la cruz, que es señal de buen cristiano, sea detenida la mano criminal del villano. Con el signo de la cruz, sea detenida la lengua de aquellos que hablan mal. Aleja los malos ojos que se posen sobre mí. Aleja las envidias, los actos y acciones dañinas del enemigo cruel. Te ruego, piadoso y gran San Alejo, que me protejas, a mí, a mi familia y a mi hogar. Haz guardia a los alrededores de mi casa, así como de mi trabajo, y de todo lo que esté a mi cargo, y sea de mi obligación lo que deba hacer. Oh poderoso y bondadoso San Alejo, tú que tienes el pleno poder de alejar todo lo malo que rodea a los siervos de Dios, te pido que alejes de mí a mis enemigos, y a las personas que me quieran perjudicar y provocar un daño permanente. Presérvame también de la maldad y el pecado. Bendito San Alejo, aleja al que viniere a mí para hacerme daño. Ponme tan lejos de males y enemigos, que jamás me encuentren ni vean. Aléjame de la envidia, del mal y la injusticia. Aléjame de los celos y el rencor, del rechazo y la soledad. Escóndeme de enfermedad y fatalidad. Escóndeme donde no me puedan encontrar los que quieran causar mi perdición. Oh glorioso San Alejo, llamado el Hombre de Dios, acércame a Jesús y a María, para que con su divina piedad me concedan todos sus bienes, me libren de todo mal espiritual y terrenal, y me guíen y ayuden a conseguir la gracia que humildemente hoy vengo a solicitar. Palabras de Vida San Alejo, bendito, con el poder de Dios Padre y en el bendito nombre de Jesucristo, de su Madre Santísima María, y por la gracia del Espíritu Santo, te pido, tengan piedad de mí, para que pueda vivir tranquilo y en paz. Condúceme por caminos rectos y limpios, que me permitan alabar a Dios, y agradecer tu bendita intercesión, siendo generoso y bondadoso con mis semejantes, dando testimonio de tu auxilio y la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Vos Roberto Carlos López Palabras de Vida Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Palabras de Vida Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video